... Se entregó el título Doctor Honoris Causa al médico ginecólogo René del Castillo en un acto realizado en el Paraninfo Universitario. La distinción fue otorgada en el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y la creación de la Facultad de Ciencias Médicas. La verdad que como escribí en el libro hoy me siento un elegido, ¿no? Así que realmente les agradezco sinceramente a todos los que están acá presentes. Agradezco también a la biología y a Dios por tenerme acá entre ustedes y poder reunir a familiares, amigos, colegas y pacientes. Este hito de trascendencia en la madurez de mi vida me permite reflexionar y recordar una cantidad de vivencia y alegría que he compartido con colegas y amigos santiagueños desde hace más de 30 o 35 años. Yo pienso que con la educación universitaria tendremos más profesionales comprometidos con la salud, con la justicia, con lo social y con el trabajo. Y no cabe duda que se debe recomponer el sentido ético de la autoridad, no la que se impone, sino la que educa, ya que la autoridad se genera con conocimientos. El Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías organizó una charla de bienvenida a los ingresantes del ciclo lectivo 2015 de dicha facultad. Participaron autoridades y se realizaron actividades recreativas. La Escuela para la Innovación Educativa realizará una conferencia informativa sobre programas de movilidad y becas para estancias de trabajo, estudio e investigación en Alemania. La reunión será el día 30 de marzo a las 11, con reiteración a las 16.